A las 9.45 del 14 de agosto, ¿ustedes llegaron al hospital? Fuimos al hospital a buscar solamente una orden, una orden de internación, porque de la salita de acá la mandaron a mi señora al hospital de Doña Tibia para que ella se interne ahí, porque el Lucio Menéndez no contaba con la enatología. Entonces, ella me llama el día 13 a mi trabajo, alrededor de las 12 del mediodía, porque yo estaba por ya el horario de comer, el horario de descanso nuestro, y me llama, me dice, bonito volando, que tengo contracciones, y se me puso sobre la panza, y me vine, salí, ya en mi trabajo todos ya sabían que lo que estaba pasando yo y que en cualquier momento me tenía que ir. Me dan el ok, me cambio rápido, salgo, vengo de matadero hasta acá, la llevo a ella al hospital de Doña Tibia, ella ingresa al hospital de Doña Tibia, le hacen los moritoneos, le hacen todo, contactan con los bebés también, ven los latidos de los corazones, le agarran y le dicen, bueno, mami, quédate tranquila, andate al hospital de Doña Menéndez, buscate la orden del jefe de ahí, no sé qué, para hacerte internar acá. Le dicen y me dicen, bueno, listo. Cuando llegan al hospital Meléndez, ¿por qué queda internada allí? Porque como los bebés eran muy grandes, dice que ya no hacía falta la neonatología, y lo que el hospital supuestamente lo tenía, la neonatología, y entonces deciden que mi señora quede ahí internada, que la iban a operar ahí. O sea, en el Meléndez dice, vamos a hacer la operación, la cesárea nosotros. Claro. Ok, y ahí la internan, ¿te dejaron entrar? ¿Pediste entrar? No, yo no pedí entrar, no pedí entrar a la cirugía, pero nadie me informó tampoco si quería entrar, nadie me dijo, querés asistir a la cesárea, en ningún momento me dijeron eso. ¿En qué momento salen y te muestran a una de las bebidas? Después de 18.30 que yo entro a la hora de visita con mi nene, a ver a mi señora, a verla si estaba todavía ahí, entramos con mi nene porque yo le dije, ella quería verlo al nene un rato, la llevé a mi nene y me dice, no, ya a tu señora la preparamos para que entre al quirófano. Entonces llegamos al quirófano, llegamos a la sala, miramos, me dice, no, ya la llevamos, así que esperá en el pasillo. Listo, pero en el pasillo, con mi nene fui, me senté, de las 18.30 pasó una hora, pasaron dos horas, dos horas y media, nadie me decía nada. O sea, ya había parido, digamos, ya habían hecho la cesárea y pasaron dos horas y todavía nadie te mostraba... Nadie me decía nada, porque aparte mi señora a todo esto había charlado con esta jefa de maternidad, que ella le comentó todo, le dijo, mirá, yo quiero tener... el sueño nuestro era cinco hijos y con estos dos ya completamos los cinco. Para aprovechar la operación y pedirle... La ligadura de trompas. Le dijo, así que le hicieron firmar el papel a ella que está bien, que los bebés, ellas hacían los monitoreos, acá está informando... Contame una cosa, espera, porque yo ya conozco la historia, pero quiero que vos me cuentes algo, que recién me decías fuera de la nota. A vos sale una enfermera, un personal médico, con una beba en brazos. Sí. ¿Qué te dice? Me dice, hay una sola, me dice, mirá tu hermosa bebé, yo la miro y le digo, ¿y dónde está la otra? Le digo, ¿y dónde está la otra? Y ella me dice, no, no sé, hay una sola, y se fue, se llevó la bebé. Le dijo, no hay otra, y se fue. Y se fue. Nunca más viste a nadie que te pudiera dar una explicación. Desde ahí empecé a llamar, empecé a golpear la puerta, quiero que hable con alguien conmigo. ¿Es cierto que se te reían en la cara? El jefe de personal, un señor morocho, de ojos claros, que tengo su cara grabada hasta el día de hoy, se me rió en la cara. Yo le dije, ¿por qué no me dan la explicación? ¿Qué pasó con la otra bebé? Me dijo, no sé, ¿a vos quién te mandó? El enemigo, me dijo, y se reía con el otro, no sé, con... Como si estuvieras loco reclamando a tu otra hija. Exactamente. Y el muchacho de seguridad que estaba sentado ahí le dijo, ¿cómo le va a decir eso al muchacho? ¿No se da cuenta por lo que está pasando? Y él, no sé, como que no le importaba nada a él. Le dijo, está bien, ¿quién te mandó? El enemigo, me dijo. Yo le dije, sí, el enemigo me mandó, le dije. Y ahí la agarró, se metió su mano en el bolsillo, estuvo parado ahí y se subió arriba. Hoy lo que piden, me imagino, es esclarecer este asunto. Sí, sí, sí. Urgente, queremos vivir tranquilos, queremos sacarlo todo a la duda y que ellos, que el fiscal que intervenga en la causa, que investigue hasta el último, que pida grabaciones de esa noche, lo que pasó en ese hospital, que pida todo, todo lo necesario para aclarecer esto. Gracias, Eduardo. Lo último que tenemos para decir es, estuvimos revisando esto, es cada uno de los estudios que se le fueron haciendo a lo largo de los nueve meses de embarazo. Faltan explicaciones. Nosotros después vamos a ir al hospital a ver si nos quieren atender. Por teléfono, por ahora es, no tenemos nada que decir. Ya interviene también el Ministerio de Salud. Tiene que haber por lo menos una explicación. Si hubo un error, hacerse cargo de que en sucesivos estudios, si bien en un momento hubo un estudio en donde no se determinaba si había uno o dos fetos, la realidad es que después, en sucesivos estudios, aparecía, un montón de veces aparece la palabra embarazo gemelar en este expediente que hoy estudia la justicia.